¡No se nominan! ¡No se nominan! ¡No se nominan! Se obtuvieron 49 votos adivativos, por lo que se cuenta con mayoría absoluta para aprobar la presente ley. ¡En grande! A ver, compañeros diputados, por favor, les pedimos, vayan a su curú, no quieren que se lleve a cabo la democracia interna. Nosotros no vamos a seguir viniendo a aprobar, a sentarnos, sumisamente, mientras el presidente Arce no respete a la Asamblea Legislativa Público Nacional. Esto es lo que sucedía ayer en la Asamblea Legislativa después de varias horas de debate. Los legisladores sugirieron votar para considerar la aprobación del préstamo de 52 millones de dólares del Banco Interamericano del Desarrollo. El parlamentario fue admitido por el presidente de diputados y se decidió comenzar la votación, pero bajo la modalidad de escrutinio secreto. Hecho que molestó a asambleístas de la oposición que pedían voto nominal, algo que fue rechazado por el titular de esta instancia, Jerjes Mercado. Esto no calmó a la oposición que, entre silbidos y gritos, exigían aplicar la otra modalidad de sufragio. Que pueda dominar una secretaria para que dé lectura a los... Y en medio de esta polémica se desarrolló la votación durante la madrugada. La modalidad aplicada fue escrutinio secreto. Finalmente, el crédito de 52 millones de dólares fue aprobado en su estancia en grande con 49 votos. Legisladores de la oposición se abstuvieron de votar, denunciaron irregularidades en todo el proceso. Voto de aprobación 49, votos de rechazo 25, dos votos blancos, votos nulos, uno, total 77. No hay mayoría. No hay mayoría. Existe mayoría absoluta, presidente. Las y los diputados tienen la obligatoriedad de emitir el voto y de no abandonar la sesión en ningún momento. La inexistencia, en este caso la no emisión del voto, se computa como una existencia. En ese sentido, al existir 77 votos emitidos, se computa la asistencia de 77 diputadas y diputados. Por lo que la cantidad de votos requeridos para la mayoría absoluta, de acuerdo a la tabla de votaciones de nuestro reglamento, son 39 votos. Se obtuvieron 49 votos afirmativos, por lo que se cuenta con mayoría absoluta para aprobar la presente ley. En grande, de acuerdo a los resultados obtenidos, queda aprobada en su estación en grande. El punto único a tratar en esta reunión es el avance del proceso censal, adecuado el avance que se ha tenido en la cartografía. Aquí está la mayoría de los gobernadores, prácticamente todos. Por tanto, creo que es muy necesario e importante que las conclusiones salgan siempre en pro de los intereses nacionales. Existe el coro correspondiente. Tenemos información en vivo a esta hora de la tarde. Vamos hasta la Casa Grande del Pueblo, donde concluye la reunión del Consejo Nacional de Autonomía. Carla Mercado se encuentra en el lugar. Adelante, Carla. Indígena, originarias, campesina. La reunión... ¿Cómo estás, Maywa? Muy buenas tardes. Y precisamente se ha convocado a una conferencia de prensa para conocer cuáles son los resultados de esta importante reunión. Cabe resaltar de que, por ejemplo, han participado siete de los nueve gobernadores en esta reunión. Así también, por ejemplo, el presidente del Estado ha sido quien ha presidido esta reunión. Hay diferentes autoridades que están acá. Y esta reunión ha iniciado exactamente a las nueve de la mañana. Y hasta hace algunos minutos nada más. Escuchemos también cuáles son las determinaciones y las resoluciones que se han tomado en cuenta. El Consejo Nacional de Autonomías, considerando que la convocatoria 001-2023 de 22 de junio del 2023 a la décima tercera sesión del Consejo Nacional de Autonomías, establece como único punto en su orden del día lo siguiente. Primero, seguimiento a los avances del proceso censal, que en fecha 6 de julio del 2023, instalado el Consejo Nacional de Autonomías, con el quórum reglamentario, los miembros participantes recibieron un informe técnico detallado del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, de los avances del cronograma censal en el marco del tratamiento del punto único del orden del día. Por tanto, el Consejo Nacional de Autonomías, por consenso, resuelve, primero, destacar el trabajo conjunto entre todos los niveles de gobierno del Estado plurinacional de Bolivia, que ha permitido lograr importantes avances en la realización de un censo con consenso, pensando en el bienestar de todo el pueblo boliviano. Segundo, dar conformidad y ponderar positivamente los avances técnicos del proceso censal en sus diferentes etapas, así como las socializaciones, convenios suscritos y alianzas estratégicas, conforme al informe brindado por el INE. Y resaltar que los progresos expuestos brindan certezas a la población sobre esta herramienta fundamental para la planificación del desarrollo económico y social, tanto a nivel nacional como local. Tercero, coordinar con las entidades territoriales autónomas los planes de contingencia y apoyo a los departamentos que pudieran verse afectados por factores climatológicos en las fechas de realización del emprendimiento censal, así como promover la consecución de convenios adicionales con los departamentos, municipios, y para llevar a cabo campañas comunicacionales que coayuven a minimizar los efectos negativos de la migración interna. Cuarto, fortalecer la coordinación con las naciones y pueblos indígena originarios campesinos y con los gobiernos autónomos indígena originarios campesinos, en todo el proceso central, tomando en cuenta sus características territoriales, culturales e identitarias, según sus normas y procedimientos propios. Quinto, reafirmar que el INI, de acuerdo a la constitución política del Estado y normativa vigente, es la única entidad competente a nivel nacional que puede producir y publicar estadísticas oficiales, así como realizar censos oficiales. Sexto, ratificar el compromiso de apoyo de las entidades territoriales autónomas y las entidades de representación que componen el Consejo Nacional de Autonomías en todo el proceso central, evitando la politización del mismo. Séptimo, reiterar la importancia de que el INE continúe con la realización de informes periódicos sobre los avances del proceso censal. En señal de conformidad, los abajofirmantes nos comprometemos a realizar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente resolución. Ha sido firmada por el presidente del Estado... Presidente Constitucional del Estado Provincial de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, por el vicepresidente del Estado Provincial de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Armando Cusicanque Loaiza, ministro de Economías y Financias, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Manolo Lima Magne, viceministerio de Autonomías, Álvaro Ruiz García, gobernador del Beni, José Alejandro Unzueta Chiriqui, gobernador de Chiquisaca, Damián Condori Herrera, gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, gobernador de Oruro, Johnny Franklin Bedias Rodríguez, gobernador de Pando, Regis Germán Richter Alencar, gobernador de Potosí, Johnny Oscar Mamani Gutiérrez, gobernador de Tarija, Oscar Gerardo Montes Barzón, ejecutivo regional del Gran Chaco, José Luis Ábrego, vicepresidenta de la FAM, Gabriela Jiménez Baca, secretaria general de la FAM, Josefina Velázquez Correa, vicepresidenta de la AMB, Nilda Fernández Calle, presidente de AMB de Cruz, Edilberto Cuellar Cueva, alcalde de GAM, Trinidad Cristian Miguel Cámara, presidente de la CONAYOC, Emilio Aguilar Choque, GAYOC Charagua y Yambae, ROME Ríder Coriagari Moreno, GAYOC Rajipampa, Adán Salazar, Hinojosa, GAYOC Uruchipaya, Flora Mamani Felipe y la GAYOC de Jatuna Yuyura, Rodolfo Mendoza Chirinos. Es cuanto podemos informar sobre la décima tercera reunión del Consejo Nacional de Autonomía. Muchísimas gracias. De esta forma se dan las conclusiones del Consejo Nacional de Autonomía. Recordemos que el gobernador Luis Fernando Camacho de Santa Cruz no acudió a las reuniones. Continuamos escuchando. Anticipación correspondiente y los plazos, ¿no? Y la convocatoria era presencial. Y por eso hoy tenemos prácticamente todos los presentes. El cuórum correspondiente. Y ratificamos que nuevamente en esta sesión las decisiones han sido por consenso, es decir, por unanimidad. Muchas gracias, muchas gracias. Así concluye entonces el viceministro de autonomías, Álvaro Ruiz, este Consejo Nacional de Autonomías que tenía como orden del día hablar del censo dos mil veinticuatro. Nosotros continuamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas imágenes corresponden a la comunidad de Mapiri, donde comunarios expulsaron a los policías con golpes y gritos. Señalan que se sienten desprotegidos y sobre todo no actúan en favor a la población. Ayer se enfrentaron pobladores de las siete zonas de Mapiri contra el sector de la Cañapampa. Supuestamente se estarían realizando obras ilegales en el río Merque, como el desvío del agua. A partir de hoy, Mapiri se declaró en emergencia y suspendieron las actividades económicas hasta nuevo aviso. Mientras tanto, la tensión continúa en la zona tras los intensos enfrentamientos con dinamitas y piedras, como usted puede observar en imágenes. Todos estos policías y todo está lleno a Mapiri, es que hay problemas en Mapiri, hermano. Muy bien, y donde está la noticia está Telepaís. Nuestra colega Heidi Tarki nos amplía más la información sobre este violento conflicto que se ha registrado en Mapiri. Tú estás en el lugar, Heidi, que has podido averiguar. Adelante, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Y Telepaís ha llegado hasta Mapiri, donde se cumple el primer día de paro cívico indefinido. Se ha cerrado toda la actividad comercial, se ha paralizado prácticamente todas las actividades que se realizan aquí en esta localidad. Estamos ahora porque con las autoridades, dirigentes, se está realizando en este momento un cabildo. Sería una concesión minera que está cerrando el paso del puente de Río Merque, perjudicando a toda la población de Mapiri. Estamos con uno de los heridos. El día de ayer, usted ha sido una de las víctimas de este, bueno, enfrentamiento que se ha suscitado durante todo el día. El día de ayer, el pueblo ha vivido un momento muy difícil, un momento criminal por culpa de los que financian esto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos grupos? ¿Y quiénes son los que financian? Es el chileno Joel Paza y Marcela Godoy quien estaría financiando con Dinamitas. Ustedes saben que mediante una ley está prohibido el uso de dinamitas, gases lacrimógenos, bombas, molotov. El día de ayer, este chileno contrata a personas que aún teniendo detención domiciliaria, como ser el señor Ronald Pacha, la señora Dora, Elías Cuele y Noemí Amos. Son personas que el chileno contrata. Y por otra parte, yo le quiero decir a la prensa, a la prensa, si las cámaras me están apuntando, que se averigüe bien y que se investigue bien, porque el chileno tiene más de 10 empresas en Bolivia, pero el oro que él ha vendido nunca le ha declarado impuestos. Y es la explotación minera lo que está también perjudicando a esa población de Mapiri. Estamos también con otro de los dirigentes. Hay un paro cívico que se ha determinado, que se está llevando a cabo y el día de hoy hay un cabildo. ¿Qué determinaciones se podrían tomar? En primer lugar, lo que la población en este cabildo va a tomar determinaciones drásticas, la expulsión de esta pareja de chilenos que están, tanto daño han hecho a esta población. Asimismo también solicitamos de manera pública la investigación inmediata por la policía y el ministerio público a estas personas que han instigado en contra de la población, de los habitantes de la población de Mapiri. Nosotros como pueblo, de ninguna manera estos aspectos como dirigentes vamos a dejar, ¿no? Porque la policía y el ministerio público tienen que investigar, siendo uno de los educadores todavía, ha instigado el profesor Emilio Condori. Bueno, en este momento se está desarrollando el cabildo y el día de mañana se estaría también, bueno, realizando otra reunión ya con más comunidades que se van a sumar a este, bueno, esta reunión, a este cabildo. Estamos ahora aquí en la plaza principal de Mapiri, se está desarrollando este cabildo donde se van a tomar nuevas resoluciones. Hay un paro indefinido, un paro cívico que se está cumpliendo a cabalidad, son actividades comerciales, prácticamente se encuentra paralizada el municipio de Mapiri luego de estos enfrentamientos que el día de ayer han dejado varios seguidos allá a la altura de Río Merque en el puente y también se habría expulsado a la policía, sin embargo, ellos ya han regresado y más adelante estaremos también conversando al encargado de la, bueno, de los efectivos policiales en Mapiri, ya que estaría llegando un contingente de más de ochenta para poder resguardar esta región. Hay personas heridas a raíz de estos enfrentamientos registrados en Mapiri y la policía habría sido expulsada del lugar. Muchas gracias, Heidi, por esta información, hasta más adelante. Amigos, así arrancamos con la información más destacada de esta primera media jornada, sean bienvenidos nuevamente, esto es Telepaís Meridiano. Reunión del Consejo Nacional de Autonomías en La Paz sin la presencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, autoridades regionales, departamentales y locales, analizan la preparación del censo dos mil veinticuatro. Polémica por consideración de créditos en diputados, un préstamo de cincuenta y dos millones de dólares quedó estancado en la cámara baja. Fue aprobado en grande, pero la sesión se suspendió cuando era analizado en detalle. La Unión Europea expresa preocupación por el informe de Europol sobre el envío de diecisiete toneladas de drogas, sin embargo, garantizan que continuarán con la cooperación al país en materia de lucha contra el narcotráfico. sayang solo para proteger opciones P structure refute en Vicente a la le점 de la belleza se atreptence.